Es una gestión que se está realizando con la Fundación Preempleo, es una fundación que se dedica a apoyar, acelerar los negocios y bueno, ellos tienen talleres muy buenos impartidos por profesionales que ya tienen mucho tiempo en las diversas áreas y sí, se hizo también la gestión del apoyo para que fuera totalmente gratuito, gracias a donaciones de la empresa Vesta, Vesta es una empresa que se dedica a crear naves industriales, entonces ellos hicieron la donación porque bueno, conlleva un costo, es el traslado de los profesionales desde la Ciudad de México hasta Ciudad Fernández, los viáticos, los transportes y además lo más valioso pues es toda esa información y capacitación que ellos brindan y bueno, la capacitación consta de cinco módulos, lo interesante de esto es que además de ver cuestiones prácticas muy buenas como las administrativas, las cuestiones de finanzas, de cómo llevar la mercadotecnia, el servicio al cliente, también se ve mucho la parte del desarrollo de la persona, desarrollo personal, desarrollo humano y es algo que es muy importante porque a veces se deja de lado y realmente es como lo básico para poder ser un emprendedor, las habilidades blandas para ser un buen emprendedor, para tener un buen negocio, para tener incluso un plan de vida, definir los objetivos específicos, entonces de eso trata el taller. Emprendedores o personas que ya cuenten con un negocio mayores de 16 años, no solamente no cerramos a atender a las personas de nuestro municipio, puede venir cualquier persona de toda la zona media y aquí con mucho gusto les hacemos el registro, entonces es emprendedores de 16 años en adelante, de ahí para arriba pues no hay un límite de edad. Los requisitos, si son mayores de edad, con su INI y un comprobante de domicilio no mayor a tres meses en caso de ser menor de edad, comprobante de domicilio y la credencial de la institución donde está estudiando. No, no tenemos cupo limitado, tenemos, inician el 12 de noviembre, pero pues nosotros vamos a estar recibiendo aquí los registros hasta la primera semana, toda la primera semana de noviembre. Y claro, los horarios son por la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, son fines de semana, son 4, por ahí tenemos una situación de que un fin de semana cae en puente, entonces nos vamos a poner de acuerdo, vamos a hacer un consenso entre los emprendedores y se recorre ese fin de semana, pero de ahí en fuera van a ser fines de semana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el lugar todavía lo estamos por definir, pero va a ser pues no muy lejos de aquí de la plaza principal de Ciudad Fernández. El costo real del taller por persona es de 8 mil pesos, otros de los beneficios, bueno, tienen un diploma y las personas que concluyen con éxito van a tener atención personalizada una vez terminado el taller.